El abuelo de Aise se une a la serie en este episodio. Aise tuvo una fuerte discusión con Ferit debido a la tristeza de perder a su bebé. Aise salió de la casa, Ferit no pudo llegar a Aise por mucho tiempo. El abuelo de Aise, Sain, también se une a la serie en este episodio. Dede dio la orden de secuestrar a Aise. El abuelo encargó a Mirza desde el principio. Tu abuelo necesita los órganos de Aise. Mirza dijo que esta cirugía era demasiado arriesgada, que no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. Aise sobrevivirá después de esta difícil cirugía. La llegada de tu abuelo a Antakya cambiará todos los equilibrios. Hande llevó a Yaman al nivel que quería. Hande pronto comienza a usar a Yaman como desea. Betul puede ser la única persona que pueda alterar los planes de Hande. Aise necesita vengarse de Hande. Para ver más vídeos como este, no olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo. Gracias por ver.